Entra a ver a ti, vamos a hablar de Bartoren Bartoren, vamos con la Macarena Señor director, ¿puedo hablar? La Macarena, dale, dale, la Macarena, la canción, la canción, mira, 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 premia Ven acá y bailamos juntos la Macarena, hacemos el BLC Hace una semana estábamos a punto de irnos a las manos Hace una semana estábamos a punto de irnos a las manos Y ahora vamos a bailar la Macarena Venga acá, hicimos los pasos de la Macarena Mira, mira si esa Venga acá, pero venga acá, hicimos los pasos Dale a nadie, dale a nadie Eso, eh, eh Eso No, vuela, 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 vuela Ahí está, ahí Baila a mordes, baila a mordes Están enfocando Están enfocando Dale, dale, dale Eso, pero despacio, tranquilo Paciencia, paciencia Andá, vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Oye, esa Macarena está muy volucionada Esa Macarena está acelerada Esa Macarena está lista para ti No, bueno Está hablando muy rápido, eso me refiero ¿Ah? Está hablando muy rápido La Macarena habla, vuela, vuela, vuela ¿Hay una Macarena? Está bailando muy rápido, eso me refiero Está bien, bailando Macarena Ya lo veo a Arturina Ya lo veo a Arturina Hace ocho años Bailando a la Macarena Es toda disforzada ¡Ay, la Macarena, la Macarena! ¿Y tu noticia, Grecia? Yo soy la Macarena ¿Y tu noticia? ¡Ay, la Macarena! ¡Ay, paletazo! Esa es la versión antigua, hay otra versión ¿Y tu noticia, Grecia? ¿Tu noticia? Fiorela dice, ¿sabes quién es Fiorela? ¡Ay, Melodi, eh! ¡Ya se ha hecho esto! ¡Ay, pala, paleta! ¡Ay, pala, pala! ¡Tenélo hoy es viernes! Le toca a Arturina Para definir Yo no le voy a hacer mañana Cusco ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Uno, uno, va No, uno Si es que no vamos juntos A ver, Arturina A ver, Arturina A ver, Paolo Hurtado Juega de la selección Pero no es fútbol Habló sobre Paolo Guerrero Y dijo Si hemos llegado hasta estas instancias Ha sido por Paolo Él se lo merecía ¡Hasta!